hola por fin aquí está tu vídeo espero te guste aquí está la bolsa de vaquita que me habías pedido otra cosa que tengo este folder con gatitos este es tamaño carta estos bruches de kitty estos otros bruches de kitty este el estuche de muñequitas de metal esta gomita de dinosaurio esta gomita de letras esta cajita de metal con llavero y damos un segundito para recoger lo que se cayó ahora si estos audífonos con un dado estas dos plumas de cápsula este squishy de pandita los dulces milquita que me habías pedido y por último me habías pedido también una creación mía y te tengo este cupcake rosa con negro eso es todo por este vídeo espero que te haya gustado y nos vemos en un próximo hasta luego hasta luego bye bye ¡Adiós!